El amor se le lo queó Y no vengo Y no vengo Y no lo que lo hago hoy Y quien lo va a hacer ver a el Que eso me da mentira Porque usted fue a leer Pero bueno esta la mujer como el tambien Dile algo rosa Dile algo rosa Dile algo rosa y acumbia Dile algo rosa y acumbia Dile que si yo sé esto Me hubiera ido anoche a pie para le echarlo Seguro Si Yo esta mierda si no lo comprendo No, no, no A mi tiene que ser para que a mi me entre Me entregaron el tabaco tampoco Te quitaron el tabaco y te dejaron traer el pomito el ron Oye se lo dije a la muchacha Puedo llevarme el ron No, fue al tabaco No, no No, no No, compadre me embarco Ya te digo que no se No se Ahora me meto aquí Te lo juro por esa vieja que estaba en la tierra Que si lo se me voy a pie para le echarlo De noche Ya Que va, yo no voy a pie No, no No, no No, no No No